Bueno, buenas gente, hoy en esta ocasión un pequeño vídeo tutorial. La verdad que estuve pensando unos días qué más podría aportar en materia de guías para el juego, porque más allá de eso se podría hacer recortes de partida y demás. Yo no he podido jugar estos días porque he estado enfermo, pero este vídeo lo voy a catalogar como tal vez guía de economía autosustentable o algo así le voy a poner en el título para el juego este esencialmente. Y bueno gente, lo que quería comentar es, así como un refresco del vídeo anterior que había hecho de cómo tener una economía sólida en el juego. Dice que yo ya estoy con 95 dólares porque por ahí la gente cuando yo lo comento, comento muchas cosas por ahí, cuando yo entiendo una mecánica en juego y la gente por ahí pues cree que estoy exagerando, que no es para tanto, que bueno, entonces tengo que mostrar sencillamente que sí, que es así, así es como funciona y lo mejor es una guía para eso, pues este juego realmente se lo merece en ese sentido. Aparte porque estaba mirando agregar una sesión para creadores en el canal de... en el Discord del juego y uno de los moderadores dijo que si crean cinco vídeos que me sean medianamente útiles, te darían un título ahí en el Discord de sheriff de la comunidad o algo así. En fin gente, lo que quiero comentar es cómo crear una economía autosustentable. Y como lo he hecho en el vídeo anterior, es con la minería, ¿no es cierto? Pero vamos a explicarlo más a detalle. Aparte, quiero comentar también qué se puede hacer con ese dinero que hagamos, en qué lo podemos invertir. Porque al fin y al cabo sigue siendo dinero como ahora en este mismo que yo estoy acumulando y no lo estoy usando para nada. Pues estuve investigando un poco más gente, mirando bien el tema de cómo hacer dinero lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Y resulta... Recuerden que yo le había dicho que Coppet EGOT era bueno para hacer dinero, pero estuve mirando que el Iron EGOT solamente pide dos de cada uno de los materiales y vale más ese lingote que el otro. La única pega que tiene es que cuando extraemos los minerales, fíjense que gasta más del pico para poder extraerlo. Pero al fin y al cabo lo compensa por lo que vale. Entonces fíjense, nosotros si queremos saber cuánto vale un lingote, le damos aquí Show Result. Y fíjense que nos dice que el lingote está valiendo 200 dólares. Pero cuando yo lo vendo vale 6.55, pero es más, vale más que el Coppet EGOT, sencillamente. Por eso realmente le recomiendo hacerse este. Entonces, ¿cómo generamos nosotros lo necesario para estar constantemente mirando y produciendo lingote y hacer el ciclo? Al principio, cuando recién empecemos, no vamos a tener nada. Obviamente, pero me refiero a que lo que necesitamos conseguir es un pico que lo tenemos por ahí en el mapa y un hacha. Empezando por ahí. Una vez que tenemos el pico y el hacha, pues sencillamente con el pico y hacha hacemos... Pues sí, esto gente. Las cabezas de los picos y los palos, sencillamente. Que se hacen con el hacha y la otra herramienta que se compra al Edgar, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, lo que hago es... Hago tres cabezas de pico y cinco palos. Cuando a mí ya me quedan dos, ya hago tres y tres, sencillamente. Una costumbre que tengo, sencillamente. Y de esa manera se produce el ciclo. Entonces, constantemente con los mismos... Tenemos la misma herramienta que tenemos, sacamos más materiales para hacer la cabeza de los palos. Entonces, ahí producimos el ciclo. Lo único que no se puede comprar ni a NPC y eso es la herramienta. Pero, el Edgar a veces, cambiando, fíjense aquí, por una plancha me daría un Tools, ¿no es cierto? Que es al 15%, no es al 100%. Yo tuve bastante suerte y podría haber juntado aún más herramientas. Porque en una partida que estaba jugando con unos amigos, me mataron. Fui el único pelotudo que lo mataron, sencillamente. Fue una mierda, en el sentido de que llevaba una herramienta al 100% y otra que al 70, 80. Que de hecho, me enojé porque yo les decía, agarran esas herramientas, la gente tirada. Y ellos no me dieron mucha ola porque decían que se luteaban, no sé qué. Porque yo creo que no... Como yo les decía, pero hay como 200, 300 dólares. Y yo no bromeaba cuando decía la cantidad de dinero que se podía hacer porque yo había hecho las cuentas y todo. Y literal, es mucho dinero. O sea, tenés para equiparte hasta el cansancio, comprarte lo que quieras. Y eso, ¿viste? Eso me enojé porque había perdido esa herramienta. Pero había dentro de todo, yo tenía suerte y había sacado algunas. Ya de anterioridad, ya se me están empezando a romper. Pero sí, este material, gente, una vez que tiene la cabeza de los picos, la cabeza del pico para hacer el pico y los palos. Que también sirve, obviamente, para hacerse el hacha. En el caso de que no tengan un hacha, aunque el hacha es más luteable, es más fácil encontrar un hacha realmente que un pico. Pues eso, gente, crean el círculo económico autosestentable y están constantemente extrayendo las piedras y haciendo los lingotes. Un consejo que les quiero dar, gente, que yo me di cuenta tarde de esto. Es una cuestión de, pues sencillamente, fíjense cómo yo estoy extrayendo ahora las piedras. Fíjense que yo puse una de cada una, ¿ven? No puse, por ejemplo, diez de una y diez de otra como hacía antes. Porque, claro, si vamos poniendo una y uno, a medida que vamos consiguiendo los materiales, podemos ir creando lingotes. ¿Entienden? Que si nosotros pondríamos diez de uno y diez de otro, tendríamos que esperar un día o lo que sea para poder sacar todos los lingotes. Luego los otros diez de esta forma, pues es más rápido. Porque a medida que vamos sacando, pues ya vamos haciendo lingotes. ¿Me entienden, gente? Entonces, de esta manera, pues es más rápido en el sentido de que ya vamos a sacar dinero sin tener que esperar tanto, sencillamente. Y bueno, luego el lingote, como lo había comentado, se vende a la Edgar Mills. Este muchacho, que ahora le voy a explicar el tema de la reputación con los NPC. Este muchacho te compra las piedras base una vez que lo subís. Me parece que pedía nivel seis, me parece nivel seis de reputación para que luego sube de nivel solo. Y ahí recién te deja, viene con dinero y te deja venderle piedras así en plan en seco. Pero yo creo que no vale tanto la pena. Fíjense que por estas piedras me está pagando centavos nomás. Conviene más hacer los lingotes que venderle solo las piedras. Pero en un caso que encuentre piedras y no quieran hacer nada con esas piedras, pues se las pueden vender a Natalia el de una. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es subir la reputación con el Edgar. El Edgar sube reputación, o sea, subiendo reward y comprando... Sí, la típica, vendiéndole cosas y demás. Se va subiendo esto y pasa de nivel. En este caso el Edgar yo lo tengo ya a nivel 2 y para subirlo a nivel 3. Lo que mejora es que la plata que el tipo tiene acá, pues sencillamente pasa de 10 a 15 dólares. Entonces mínimamente le vas a poder vender dos lingotes y le va a ir dando restock para ir... Es sencillamente que vaya dándote más dinero, ¿no es cierto? Entonces con ese dinero, gente, que ustedes hagan del círculo ese... Pueden ir subiendo los NPCs. Fíjense que William Thompson te pide... En el nivel anterior me pedía solamente comprarle cosas. Y me desbloqueó ya otro tipo de armas y demás cosas por ir subiéndolo. Entonces con ese dinero usted puede ir gastándolo para subir los diferentes NPCs que sean solamente dinero. En el caso del enfermero, el médico, sí me pedía un material determinado. Por ejemplo, creo que eran 50 cuernos de re... Sí, reno, no sé qué onda pedía. Y bueno, boledaba, que es una cosa que se encuentra en las carpas de los indios y subías de reputación. Y así tiene que ir mirando con cada uno, gente, lo que le pide. Tal vez algún día haga una guía extensa de cómo conseguir las diferentes cosas que pide, en dónde se encuentran y eso. Pero fíjense yo, por ejemplo, con este dinero que hice subí al nivel máximo al Samuel. Y el Samuel ya me está vendiendo estos... Yo tengo una duda porque no sé mucho de armamento a nivel en historia. Esto sigue siendo un revolver modificado, ¿no es cierto? Cualquier cosa me lo comentan, lo ponen en un comentario o se concedería un rifle. Yo creo que es un revolver modificado, ¿no? Porque es lo mismo, socialmente. Pero ahí me lo dejan, gente, si esto es un rifle, porque le dice rifle, o es solamente un revolver con modificación. Ahí tengo mi duda. Al fin y al cabo, la forma de disparar y todo sigue siendo un 38 común, nada más que tiene mucho más alcance. Fíjense que yo lo que estuve haciendo fue comprar de ese estilo de rifle, todo rifle con mira, para ahí ya... O sea, si ustedes dominan esto de la mira, gente, pues les va a ir mucho mejor en las partidas. Siempre recuerden de tener balas... Ejemplo, las balas que vienen en los bots gratis suelen tener alcance de 100 metros, que está bien. Pero hay otras balas que tienen menos alcance. Entonces tengan en cuenta eso cuando usen un arma de mira porque la bala va a caer antes y no le van a dar sancion. El otro día me mató alguien, justamente en esa que les comentaba, que perdí la herramienta para hacer los lingotes. Me mataron de un tiro a la cabeza de muy lejos, pero la bala tenía alcance de 300 metros. Por eso el Thompson, cuando vos lo subís, digo el Samuel, cuando vos lo subís te salen estas balas. ¿Ven lo buenas que están? Tienen alcance a más de 150 metros, recién se cae. La verdad que está muy interesante de momento lo que he bloqueado. Y bueno gente, eso más o menos sería el ciclo económico que se puede hacer en el juego. Ahí yo creo que esta vez lo expliqué un poquito mejor, creo que la otra vez no lo había explicado del todo bien. Y fíjense que yo todavía no estuve jugando y lo único que estuve haciendo fue acumular comida, vendas, balas, todo tengo para hacer muchos raid. De hecho tengo 5 personajes equipados. Pues el tema de la equipación, gente, todo depende si van solos o van con gente. Yo normalmente lo que hago es llevarle comida a mi amigo, agua y todo eso, porque sencillamente si están bien equipados ellos o pueden sobrevivir, pues a mí también es algo beneficiado en el sentido de que tengo más chance de encontrar la herramienta para poder seguir haciendo minería, por ejemplo. Y bueno gente, creo que eso sería todo, cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Recuerden, cuando minen, creen, vayan mirando, pongan, minen una de esta y luego una coala, así de uno en uno, vayan poniendo de uno en uno. Entonces, así de esa manera van a poder hacer los lingotes más rápidos, sencillamente. Así que bueno gente, saludos a todos, nos estamos viendo en un próximo directo en Play. ¡Salute!